Gracias a todos los miembros del canal por apoyar con sus aportes, les mando saludos hasta donde estén y disfruten de un nuevo video. Internet es un espacio que esconde un sinfín de gente rara, curiosa y desequilibrada, eso lo sabemos perfectamente, desde los inicios de la red, esta ha propiciado la existencia de toda clase de usuarios e internautas, sin embargo, por más que tengamos esto presente, hay veces en las que aún así nos preguntamos, por qué ciertas personas que no están bien de sus facultades, tienen acceso a internet. En esta ocasión, conoceremos un caso que en las últimas semanas, ha empezado a dar mucho de qué hablar, no sólo por tratarse de una situación completamente extraña y fuera de lo común para el usuario promedio, sino porque la persona de la que hablaremos, es posiblemente un caso perdido y un riesgo para quienes lo rodean, sin más demoras vamos a ver. El usuario que es un peligro para internet Smart School Boy 9 Hace varias semanas, en Reddit y otros foros de internet, empezaría a circular una cuenta de Instagram, que correspondía al nombre de, Ruth Stix Eleven, que desde su descripción ya llamaba la atención, diciendo, Hermoso niño y cuenta a cargo de mí, una madre con educación universitaria, que elige permanecer en el anonimato, buen trabajo, original y escrito, consejos y compasión. Esta descripción da a entender que aquella cuenta, pertenece a una madre cualquiera haciéndose cargo de su hijo, pero una vez que revisamos el perfil, la cosa no es así. Varias fotografías de un supuesto niño, que al inicio parecían normales, eventualmente se tornaron raras, al mostrarse cada vez más exageradamente retocadas y hechas posiblemente con inteligencia artificial, lo inquietante viene cuando en la misma cuenta, apareció un video donde la aparente madre hablaba. Claramente, aquella voz que escuchamos, para nada pertenece a una mujer adulta, sonando más a un hombre fingiendo una voz femenina, si la cosa no te parecía ya lo suficientemente incomoda y fuera de lugar, la cuenta también empezaría a publicar videos, con la presencia del niño que ya vimos en las fotografías, pero no cualquier clase de videos. En Reddit se siguió investigando la cuenta hasta que muchos usuarios descubrieron que esta situación era un rabbit hole, o madriguera de conejo, pues aparecían más cuentas relacionadas a TrueStix y Leven, en especial una que correspondía al usuario, Smart School Boy 9. Antes del descubrimiento de la cuenta mencionada, se sabía de la existencia de otro perfil llamado, Gellcloy12, que en su descripción, mencionaba ser también una cuenta manejada por padres cuidando a su hijo, sabemos que esto no es así cuando al revisarla, podemos ver exactamente la misma clase de imágenes extrañas y retocadas de niños, pero ahora lo curioso, es que este perfil hacía un énfasis enfermizo en el uso de botas color negro con tacón, en cada imagen o publicación aparecía este elemento, pudiéndose deducir que la persona detrás de todo, mantiene cierto fetiche o fijación hacia este tipo de causado. Y a partir de aquí, es donde llegamos al usuario, Smart School Boy 9, un perfil que aunque comparte similitudes con los dos ya mencionados, tiene una notable diferencia, y es que la persona detrás de esta cuenta, muestra su identidad. Navegando a través de su contenido, podemos encontrar tanto fotografías como vídeos de un hombre ya adulto, fingiendo ser un niño al vestirse con un uniforme escolar, y maquillarse el rostro de blanco con los labios en un tono rojo intenso, tal y como se retrataban las imágenes de los niños generadas por inteligencia artificial en el resto de cuentas. Pero su relación con estas va mucho más allá, cuando nos damos cuenta de dos cosas, al hablar, su voz es exactamente la misma, que la de la supuesta madre de la cuenta, Ruth Sticky Leven, y las botas negras con tacón que usa, son también las mismas que se pueden ver en el perfil, y el Chloe Twelfth, por lo que si, este hombre es el que ha creado ambas cuentas y las maneja al mismo tiempo. En este punto, más de uno se debe preguntar, con qué motivos el hombre detrás de las cuentas ha montado toda esta situación, fingiendo ser una madre así como también personificando al mismo niño, será que todo se trata de una broma, una especie de experimento social, un juego de realidad alternativa, o que simplemente aquel tipo quiere llamar la atención del internet de alguna forma. Lamentablemente, las pistas e investigación detrás del caso, hacen descartar todo lo ya mencionado, y que las verdaderas motivaciones del hombre, es simplemente llevar sus fantasías enfermizas a otro nivel, desde la fijación por las botas negras con tacones, hasta todas las imágenes generadas de niños con rostros blancos y labios rojos, dan a entender que esto tiene una índole fetichista y perversa, pero se confirma más contundentemente, cuando el mismo sujeto, se grabó dándose placer a sí mismo, observándose fijamente en el espejo, y portando aquella vestimenta infantil, por lo que estamos ante la presencia de un auténtico depravado. Pero si creías que la cosa solo se quedaba en internet, pues para nada es así, en más de un video podemos ver que este tipo, también sale a la calle vestido de esa forma caminando como si nada, además de fotografiar a niños reales en parques y lugares públicos. Me parece macabro que con todo lo ya mencionado, parezca ser suficiente para etiquetar a este hombre como un desequilibrado mental, pero la cosa sigue avanzando conforme a lo que se investigaba de él. Las tres cuentas mencionadas, aunque son las principales en donde sube más contenido, no son las únicas en cuestión, pues se ha descubierto que en realidad, el hombre maneja varios perfiles con el mismo contenido, haciéndose pasar por diferentes personas, en especial, niños y niñas reales que ha fotografiado en la calle, llegando a interactuar entre sus mismas cuentas, como si de verdad fueran personas completamente diferentes, también ha creado un artérego femenino, que corresponde al nombre de Stephanie, vistiéndose como niña y subiendo contenido que ya rosa lo prohibido. Después de todo lo ya mencionado, lo obvio sería que el sujeto intentara mantener su identidad como anónima, pero él mismo ha revelado su nombre y la ciudad donde vive, involuntariamente. Así pues, aquel depredador corresponde al nombre de David Alter, de aparentemente 59 años, una edad cuestionable, pues aunque podemos ver que se trata de un hombre de mediana edad, tampoco aparenta ser tan viejo como para tener esos años, además el tipo radica en Londres, Inglaterra, de acuerdo a publicaciones e historias, donde se ven lugares de dicha ciudad, gracias a esto se ha hecho una denuncia en contra de David Alter, aunque su estatus legal actual no está confirmado. Sin embargo, por más que el caso ya se haya comunicado a las autoridades, aún se desconocen muchos detalles detrás de la vida de este hombre como para poder ser enjuiciado, hay quienes dicen que David es alguien que sufre una enfermedad mental y por tanto, no es consciente de sus actos, intentando justificar su comportamiento, pero la cosa no es así, hasta donde se conoce, el tipo si sabe perfectamente lo que está haciendo, aunque el hecho de que este bien de la cabeza es ambiguo. Por otro lado, en Reddit se ha descubierto que el actuar de este sujeto no es reciente, pues existe un archivo de una publicación del año 1999 hablando de este tipo, así es, hace 25 años ya se mencionaba a David, el creador de la publicación menciona que lo vio una tarde en un supermercado de Doncaster, ciudad inglesa, con el cabello pelirrojo, un uniforme escolar que le quedaba muy pequeño, y zapatos de plataforma femeninos con tacones muy altos, además de estar maquillado, aunque no dice de qué forma. Enseguida menciona que la policía iba con él, y le pedía que se fuera, pero el tipo no hacía caso quedándose en los baños del supermercado, en otra ocasión, dice que lo vio pasar con una cajera, que casi se reía de él en su cara, ella le preguntó si tenía tarjeta club, y David respondió que no, ya que solo tenía 13 años. El autor de la publicación también dice que para ese entonces, el tipo parecía tener unos 30 años, media 1-80 y se colocaba bandas elásticas muy ajustadas en la ropa, haciéndolo parecer un pavo atado. David Alter y su infantilismo ha provocado un debate masivo en línea, y especulaciones sobre sus intenciones y actividades perturbadoras detrás de todas las múltiples cuentas que usa, conforme avanzan los días, se siguen descubriendo más cosas de él, y su posible detención al parecer está lejos de ocurrir, este tipo es un ejemplo de que internet, puede albergar a personas muy turbias, y sin dudas, la mera libertad de este sujeto representa un peligro ambulante, sobre todo para los niños que andan en sus alrededores, simplemente se espera que el caso logre resolverse, antes de que una tragedia ocurra en manos de este enfermo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!